Falso, shawarma de cordero Voy a preparar en primer lugar la salsa con un ajo pegado y picado que voy a machacar junto a un poquito de sal para que ayude a que triture bien Lo machaco hasta conseguir una pasta Y una vez hecha la pasta, le voy a poner un par de cucharadas de tahini El tahini es una pasta hecha con semillas de sésamo Le voy a poner también un yogur cremoso tipo griego, natural sin azúcar por supuesto y un poquito de zumo de limón Todo esto a vuestro gusto, las cantidades como consideréis yo para un vaso de yogur he puesto lo que he dicho, un ajo y dos cucharaditas de tahini Le voy a poner que tengo en el huerto estas guindillas que son, pican muy poco Le voy a poner un poco de guindilla y una hojita de menta que la voy a cortar con la tijera así a grosso modo Y listo, tengo preparada mi salsa La salsa que le voy a poner al shawarma O a este shawarma Y como es un falso shawarma, lo voy a hacer con una carne de cordero que me ha sobrado de un asado Que voy a cortar como en tiras Para que sea fácil después ponerla en el bocadillo Y lo que voy a hacer es mezclarlo con cebolla roja y con lechuga Pero en vez de meter en el bocadillo cada ingrediente de suelto Voy a ponerlo todo en un bol Lo voy a mezclar Y le voy a poner la mitad de la salsa que he hecho La voy a mezclar con los ingredientes Con el cordero, la lechuga y la cebolla Porque así cuando se coma el shawarma Me ha pasado otra vez de que se queda seco Hay que ir añadiendole la salsa Y así pues queda todo más jugoso Abro un pan de pita También lo podía hacer en casa Tengo bajo el vídeo, os pongo el vínculo a la receta Y lo abro como si fuera un saquito Y lo relleno con la mezcla que he hecho de cordero, cebolla y lechuga Que por supuesto lo podéis poner lo que queráis Y yo le he puesto esto Le voy a poner un poco más de salsa Yo lo he rellenado con esto porque es lo que tenía por casa Por eso lo he llamado falso shawarma Porque lo he hecho sobre la marcha con lo que tenía en la nevera Con la sobra del cordero y un poco más Pero en fin, probadlo Bajo el vídeo ya sabéis que tenéis un vínculo a la receta Y espero que me digáis que os ha parecido Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!